En el ocaso de tu vida En el ocaso de tu vida En la luz de tu sonrisa Se dibujan las mañanas Y te sueltas el pelo bajo el sol Para perfumar mi cama Y te sueltas el pelo bajo el sol Que perfumará mi cama Tu amor se apoderá de mi corazón Y tu amor pinta esas estrellas en mi cielo de cartón Tu amor llena mi universo de color Y la luna fiel testigo del amor Del amor Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén bien Que hayan disfrutado de esta música que les dejé desde el principio Un beso gigante a mis amigos de Villa Regina ¿Sí? A Nigue, a Lema A Nico De ahí abajo Después de la descripción Les voy a dejar el link de los chicos Para que los vayan a conocer Tienen un montón de videos Tienen música en todos lados Son capos, capos, capos Y bueno Les mando un beso gigante Hace rato no los veo Pero bueno Por cosas de la vida No los he podido ir a visitar Pero ya voy a ir Pero Les mando un beso Son unos genios Bueno gente ¿Cómo andan? Vamos a jugar un poco hoy Traje una trivia linda para divertirnos un ratito Así que Vamos a A darle masa A darle rosca como se dice ¿Sí? ¡Vamos! Después de mi super baile Vamos a empezar con la trivia Driver Trivia Driver Trivia No sé cómo se dice Vamos a suscribirnos Como corresponde Porque le vamos a usar el video Le vamos a dar like ¿Sí? Costumbre ser de dar like Sean buena onda No cuesta nada Cuesta un click Nada más Y ayuda mucho las páginas ¿Sí? Y bueno La mía además vale Denle like siempre Obvio Che bueno Vamos a jugar Driver Trivia Se llama Adivina 50 personajes De películas y series Ustedes que se la pasan Todo el día en Netflix En Amazon En HBO Qué buena Está la nueva serie De HBO Me está Explotando la cabeza ¿La vieron? En la casa del dragón Mírenla Espectacular Una recomendación mía Si no la quieren ver No la miren Bueno Vamos con Driver Trivia Películas Pónganse los auriculares Igual lo voy a ir frenando Diver Trivia Adivina el nombre Del personaje De la película O serie Prepárate para una nueva Diver Trivia Hoy pondremos a prueba Tus conocimientos Sobre series Y películas Te mostraremos Una imagen Y tendrás que identificar Al personaje Bueno Re fácil ¿La tienen? Dark Vader De Star Wars No olvides compartir Tu resultado Regalarnos Ah, pensé que ya empezó Perdón King Kong King Kong King Kong Correcto King Kong Eh, lo sacaste ¿No? Siguiente imagen Ese es el ídolo Ese es el ídolo de mi casa El ídolo total Pikachu El Pokémon Se trata de Pikachu Fácil, ¿verdad? Eh, dale, re fácil ¿Sabes de qué personaje Se trata? Indiana Jones La sacaste, ¿no? Correcto Indiana Jones Bien Bien, viene fácil esto Ahora digo así Digo, viene fácil Y después empiezan Unas cosas Que no las sacamos Ni a palo Bueno Este la tienen, ¿no? Sí Este es Gollum Del Señor de los Anillos A ver si me sale Magia Se trata de Gollum Es pura magia Claro que sí Digamos Pregunta número 5 Capo, capo ¿Sacaste? ¿Eh? Toretto Señor Toretto De Rápidos y Furiosos Dominic Toretto De Rápidos y Furiosos ¿Acertaste? A veces vos decís Ah, qué fácil Pero a veces te olvidás, ¿eh? Te olvidás los nombres De los personajes En realidad el personaje Es complicado La película la sacás Pero el personaje Es complicado ¿Cuál crees que sea Este carismático personaje? Ese es Daniel Cry Daniel Cry Y James Bond El último James Bond James Bond ¿Conoces a...? Los otros James Bond Los sacaron, ¿no? Sí Estuvo John Connery Después estuvo Timothy Dalton Después estuvo... ¿Cómo se llamaba? Pierre Bruceman Y ahora Daniel Cry Sí Creo Que estuvieron todos ahí, ¿no? Este es Dobby De Harry Potter A este personaje Amamos Harry Potter También Se trata de Dobby El elfo doméstico Bien Sé que sabes la respuesta No me defraudes Esta es acá Eh, ganó el Oscar Por esta interpretación Del Guasón El Guasón Bien hecho ¿Conoces a este villano? Oh, lo dije en el principio ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Lo dije en el principio Tienes que estar atentos Este es Dark Vader De Star Wars Correcto Dark Vader Pregunta número 10 Ah, pasémosla Bart Simpson Bart Simpson Sigue así Vas muy bien Sí, vamos Cien de cien, ¿eh? Vamos Digamos Vamos con el siguiente Una pista Es un robot Terminator Terminator Se trata de Terminator Hasta la vista, baby Muy buena peli Adivina el siguiente personaje Esta es Harley Quinn ¿No? ¿Harley Quinn? ¿La novia del Guasón? Se trata de Harley Quinn Novia del Guasón Eh, hola ¿Conoces a este personaje? Ah, aquí está la película nueva Eh De la casa como era De... No me va a salir el nombre Ni a pal De la familia esta Que tiene magia Y ella no Y después se muere Nada, mentira Eh... Que se le derrumba la casa Familia Madrileño Madri... Madrileña Maribel Meribel o Maribel Meribel Meribel A ver Mirabel De la película Encanto Encanto Bueno, casi de bien Este personaje me resulta familiar Ya, la vi la peli Porque mi nena la ven todo eso Pero no me va a acordar el nombre Sorry Bueno, este es Harry Potter Y a ti Harry Potter Claro que sí Harry Potter Pregunta número 15 Ay, qué pedazo de película esta ¿Se acuerdan? La chica que... Lucy se llama Ella era un burro de carga En la... De droga Viste Lo que se mete en la droga En el cuerpo Para traspasar de un país a otro Tráfico Y le pegan una patada Y se le explota la bolsa de droga En la panza Y hace... Le hace activar No sé qué Era una droga que... Que usan... Se la sacaban a las embarazadas No me acuerdo el nombre Y ella se empieza a utilizar Todo el porcentaje Todo el cerebro O sea, empieza A volverse re poderosa Porque el cerebro empieza A trabajar más de lo que uno trabaja Nuestro cerebro trabaja del 10% Ella empezó a trabajar el 20% 30% Hasta llegar a casi al 100% Muy buena peli Lucy Lucy ¿Acertaste? Mirenla esa peli Está re buena Adivina este personaje animado Scooby-Doo 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 ¿Reconoces a este personaje? Sí Ese es Gandalf El señor de los anillos Gandalf el gris Gandalf Personaje del Hobbit Y el señor de los anillos Todavía no estaba blanco Mirá Es viejo ¿Quién crees que sea? Boss Lightyear Bien hecho Boss Lightyear Lightyear ¿Cómo se dice? ¿Reconoces a este personaje? Esta es Tokio, ¿no? De la casa de papel Tokio La casa de papel Se trata de la inconfundible Tokio De la serie La casa de papel Pregunta número 20 Ajá ¿Se acuerda de este? Sí Frankenstein Frankenstein Claro que sí ¿Quién es? Si te gustan las trivias Uh, esta era Este cual era Se me confunde Creo que es Jason Jason, ¿no? Sí, porque Freddy era el que utiliza las garras Puedes darle al botón gracias Para ayudarnos a traer más contenido El temible Jason Bien hecho Vamos con otro personaje Terror Oh, esta era la película de la muñeca ¿Cómo se llamaba? Annabelle, ¿no? Annabelle 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 Venimos bien, ¿eh? Adivina el personaje Rocky Balboa Rocky Balboa El semental italiano Aguante, Rocky Reconoces a este carismático Sí, la película la tengo ¿Cómo se llamaba la rata? Se está poniendo difícil Eh... No, qué sé yo ¿Cómo? ¿Qué? Nadie Nadie se fija en eso ¿Cómo se llama la ratita de Ratatouille? Personaje Roberto Se trata de Remy De la película Ratatouille Bueno, Remy Pregunta número 25 Iron Man Iron Man ¿Quién es? Ah, esta era... Miley Cyrus Pero, ¿cómo se llama el personaje de Miley Cyrus de Disney? Hannah Montana Hannah Montana Hannah Montana ¿Acertaste? Vamos, eh Adivina el personaje Ah, no me va a salir el nombre ni a palo Ah, no me va a salir el nombre ni a palo Eh... The Big Bang Theory Pero no me acuerdo el nombre El chabón Roberto Roberto Se trata de Sheldon Cooper De The Big Bang Theory Sheldon Cooper Siguiente reto Ese es Kenny Mataron a Kenny Yo no estoy gordito Estoy fuertecito Eric Cartman De Soul Park Claro que sí Ah, no Claro Kenny El otro Eric Bien Perdón ¿Quién crees que sea? El Doc El Doc El Doc ¿No? El Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro ¿Lo sabías? ¿Quién no? Pregunta número 30 Oh Mi hija me va a matar Porque es adicta a esta serie Mal Esta es Eh... Streisar Singh ¿Pero cómo se llama el personaje? Ni se la Esta es una chica Está de la 1 encima Re vieja Ahora la chica está grande No, no me va a salir el nombre del personaje No, no Ni a palo Ni a palo porque aparte no vi Eleven The Stranger Things Vi poquito Adivina el siguiente personaje No lo sé No sé qué es esto Eh... Bar Simpson Morty Bien hecho Wow Nunca lo vi Creo saber de quién se trata ¿Y tú? Sí Este... No me acuerdo el nombre Pero es el del joven manos de tijera ¿No? No sé cómo se llamaba el joven manos de tijera ¿Tenía un nombre? Roberto Roberto El joven manos de tijera Ah, bueno, sí, está bien No tenía nombre ¿Reconoces a este personaje? Sí Prison Break Pero no me va a salir el nombre Pelado botón Pelado botón Se trata de Walter White De Breaking Bad Ah, Breaking Bad Prison Break Vamos Sé que sabes de quién se trata Popeye El marino Soy... ¿Comía espinaca? Claro que sí ¿Se acuerdan eso de que comían espinaca? Eso era porque en Estados Unidos Querían que los chicos coman más verduras Entonces crearon este personaje Que comía espinaca y se volvía fuerte ¿Sí? Igual que Box One comía zanagoria Entonces necesitaban que los chicos Para reforzarle las vitaminas y proteínas a los chicos Para que coman verduras Creaban dibujitos El inconfundible Popeye Yo comía espinaca para volver como Popeye Pregunta número 35 Kevin se llamaba De mi pobre angelito, el personaje Kevin No, no era Kevin Kevin McAllister De mi pobre angelito Bien Vamos, bien ¿Quién es? Tor 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 Los superhéroes son fáciles Tor Bien hecho De película más complicada Adivina el personaje Ese es Skywalker De Star Wars Se trata de Luke Skywalker De Star Wars Esa es mi generación ¿Quién es este divertido personaje? Ay, ¿cómo se llamaba El dormido El perezoso De la era de hielo? Seed Seed Sip Seed Hielo Seed Hielo Así es Seed De la era de hielo Me resulta familiar ¿Y a ti? Shrek Claro que sí Shrek ship Pregunta número 40 ¿Quién es esta? Carina la princesita Carina la princesita Carly Shay de iCarly iCarly ¿Quién será? Rambo John Rambo John Rambo ¿Sabes de qué personaje se trata? Peter Pan Peter Pan, bien hecho Y este terrífico personaje Este que yo había dicho En la anterior, que en vez de Jason Era este, pero me lo había confundido Entonces este era No vale volver para atrás Freddy Krueger, papá Con este, cuando era pibe Te da un cagazo Porque este atacaba las pesadillas De los pibes Entonces vos dormías Si te dormías Te aparecía Freddy Entonces nadie quería dormir Cuando éramos chicos ¿Se acuerdan? Era buena Muy buena Se trata de Freddy Krueger Quien invadía los sueños De las personas Llevándolos hasta la muerte Muy buena Adivina el siguiente personaje Iron Man ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué es una destru? ¿Un mono? No, el Dr. Doolittle Era el negro Como se llamaba Eddie Murphy No es Dr. Doolittle ¿No? No lo viste, Belly Dr. John Doolittle Dale Esta es nueva Entonces Porque el Dr. Doolittle Era Eddie Murphy Que hablaba con los animales ¿Se acuerdan? No era este Iron Man Bueno Pregunta número 45 Shazam 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 ¿Acertaste? Sí Muy buena Muy buena Vamos con el siguiente Bueno Esta es fácil Buscando a Nemo ¿No? Nemo Nemo Fácil ¿Verdad? Pez payaso ¿Quién crees que sea? Este es Iron Man El Chavo El Chavo del 8 Se trata del Chavo Inconfundible ¿Verdad? Eh Sé que conoces a Che, me pongo los lentes Porque me da mucho La luz en la cara Y tengo sensible Por lo tenernos tan claros Este es Goku De Dragon Ball Correcto Goku ¿Qué personaje es? ¿Será un superhéroe? Sí Es el mejor Deadpool Deadpool Pregunta Número 50 Qué bueno Este es Este soy yo Representado En un personaje No me gusta mucho La Navidad El Grinch ¿No? El Grinch Claro que sí Pregunta Pregunta Bonus ¿Conoces a este Peculiar Personaje? Sí Lo saben ¿O no? El Pirata Jack Sparrow Que vuelva Que vuelva Que vuelva Este chabón Porque hacía Un papel Espectacular Déjanos la respuesta En los comentarios Un solo No te vamos a dejar Nada de la respuesta Bueno amigos Mil gracias Por jugar conmigo Bastante 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 Facilongo ¿No? ¿Qué dicen ustedes? No sé No costó No nos costó Mucho Pero bueno Bueno amigos Les dejo un poquito De la música Para que se vayan A arrancar El sábado A mil Tipo previa Así que bueno Un beso gigante Los quiero Nos vemos en el próximo video Disfruten El fin de semana Adiós Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que pruebe A mí me gusta un montón En mi mesa Me lo mueve 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 Don't Tiene los ojos Y no parece Hong Kong Y yo soy el único Que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe A mí me gusta un montón En mi mesa Me lo mueve 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 Don't Tiene los ojos Y no parece Hong Kong Y no me puedo acabar Si estás así Poneme y me te a volar En ecstasy Ella viene un bombón De todo lo que tuvo Yo soy su favorite Dice que nadie se lo Volvi a hacer como el lead Sale de la cama Y se pone la ribandip Puede ser que se preparó Pa' mi videoclip Conmigo se fue Para el paradise Dice que con él No le pasa nada Me puse la tierra Me puse la tierra Y la corazón Me puse la tierra Me puse la tierra ¡Suscríbete!